Estimadas y estimados claustristas, es un gusto estar presente presidiendo este claustro elector de la Facultad de Medicina. Como ustedes deben saber, el procedimiento para el funcionamiento del claustro elector en esta primera convocatoria presupone que estamos abriendo un lapso de media hora para que los claustristas y las claustristas puedan presentar candidatos a la mesa. Entonces, los candidatos tienen que ser presentados con firma de claustristas y con la aceptación de quién es postulado o postulado. Una vez transcurrida la media hora, se va a pasar a tomar la votación, que es nominal y puede ser fundada. Se requieren dos terceras partes de integrante del cuerpo, o sea, 24 votos para que haya una asignación en primera instancia. En el caso de que eso no suceda, tendremos un plazo de una hora adicional para que existan diálogos entre los claustristas para ver si hay acuerdo posible al respecto. Y en el día de hoy también se puede llegar a tomar una segunda votación luego de ese plazo. Cuando se tome la votación, no hay argumentaciones en contra, solamente se puede argumentar a favor de quién el claustrista considera que debe apoyar. Y no hay abstenciones. Por tanto, aquellos que no vayan a emitir su voto deben retirarse de sala en el momento de la votación. Dicho esto, está abierto la media hora de plazo para presentar candidatos con estas características. Muchas gracias. Estamos a tres minutos de comenzar la primera votación de este claustro elector. La presidenta de claustro, Cecilia Guillermo, me ha pedido hacer uso de la palabra. Entiendo que el motivo lo amerita y voy a autorizar la informalidad fuera del reglamento de hacer uso de la palabra antes de tomar la votación por el cargo de decano de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, señor rector. La verdad que quisimos interrumpir un poquito el comienzo de este claustro elector porque el claustro no se había reunido previamente y queremos hacer un pequeño homenaje al profesor Otto Pritch, que como ustedes saben, es una gran pérdida para la facultad, es una gran pérdida para el país. Y bueno, casi todos nosotros teníamos algún tipo de vínculo con él a través de la investigación o a través de ser compañeros de distintas comisiones. La verdad que, bueno, como ustedes saben, es una excelente persona, un ser humano increíble y es realmente una pérdida y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para recordarlo y pensar que en realidad si las cosas fueran diferentes estaría acá con nosotros acompañándonos en este proceso. Así que solamente eso, le agradezco mucho al señor rector y, bueno, gracias. Gracias. El Consejo de Directivo Central de la Universidad de la República también le hizo un homenaje durante la semana de fallecimiento de Otto. Me sumo, por tanto, a las palabras de la presidenta del claustro. Voy, como les comenté, voy a comenzar a tomar la votación de aquellos que están acreditados y que no nos advirtieron de posibles retiros de sala. Y le corresponde justamente a Cecilia Guillermo comenzar la votación. Perdón, cometí la informalidad de no decirle. Tenemos tres candidatos presentados con las repetidas notas de aceptación. La doctora Raquel Vallesté, el doctor Arturo Briba y el doctor Mila. Sí, corresponden a los tres candidatos presentados en el momento. No hay otros candidatos que fueran presentados en la media hora que abrimos con esa finalidad. Ahora sí, Cecilia Guillermo. Bueno, muchas gracias. Yo quería, voy a argumentar mi voto. Por supuesto. Como ustedes saben, nos encontramos en una nueva instancia de elección de nuestra autoridad máxima, él o la decana de la Facultad de Medicina, quien será responsable de la conducción de nuestra Casa de Estudios hacia un futuro que todos deseamos, tener una Facultad de Medicina integrada en todas sus carreras, de evaluación y eventual adecuación de los planes de estudio con estrategias que nos conduzcan a generar profesionales de excelencia en todas las áreas que nos competen, que entiendan la importancia del trabajo en equipo y se brinden a la sociedad con empatía y compromiso, de democratización y descentralización de la enseñanza, de crecimiento imparable en la generación de conocimiento, de desarrollo del hospital universitario hacia un centro asistencial del que todos estemos orgullosos y cumpla con todas sus funciones inherentes a la universidad. Queremos trabajar en conjunto por una Facultad que erradique la violencia, la discriminación y el acoso en todas sus formas y en todos sus ámbitos en una universidad que desarrolle políticas de bienestar para sus docentes, estudiantes y funcionarios, que promueve y consolide el desarrollo de la Facultad en el interior del país y particularmente a nivel del cenur litoral norte, donde el crecimiento en el último periodo de nuestra Facultad ha sido exponencial. En este tiempo es que se destaca la importancia del co-gobierno y la fuerza de la democracia en nuestra universidad. Es así que contamos con profesores titulares de la Facultad con una rica historia de compromiso con el co-gobierno, que han presentado excelentes propuestas de desarrollo que todos ustedes conocen, ya que se ha hecho un claustro abierto y se encuentran en la página web del claustro y están dispuestos a asumir la titánica tarea de conducir la Facultad de Medicina. En este sentido, de acuerdo al intercambio de definiciones colectivas, nuestra agrupación presentó hoy a dos compañeros de extensa y reconocida trayectoria y compromiso con la institución como son los profesores doctores Arturo Briba y Raquel Vallesté. En su presentación de proyecto, el profesor doctor Arturo Briba, además de los ricos antecedentes académicos, entiende a la Facultad de Medicina como la mayor organización académica nacional destinada al área sanitaria. Define la necesidad de llevar adelante un proceso transparente y participativo que permita establecer un plan de trabajo priorizado guiado desde el decanato. Realiza un análisis pormenorizado del entorno económico y tecnológico de la necesidad de evaluación de los recursos humanos, planteando preguntas sustantivas para definir el futuro de la Facultad de Medicina como establecer los motivos de la deserción estudiantil. Asimismo, plantea el desafío que enfrentamos en investigación, mantener el crecimiento de nuestra masa de investigadores y al mismo tiempo enriquecer su perfil incorporando más investigación clínica. En recursos humanos, asegurar el crecimiento acorde con matrícula creciente, especialmente la EUTM, consolidación de la carrera docente, fortalecer el relacionamiento con dirección de SENUR, realiza además un detallado análisis sobre la implementación del estatuto del personal docente para llevar adelante el cumplimiento del artículo 12 con la integración definitiva de la EUTM en unidades académicas. Finaliza su plan de trabajo promoviendo el trabajo colectivo con un equipo de gestión y una invitación a todos los órdenes que integran nuestra Facultad a trabajar, debatir y construir el futuro entre todos. En base a este programa de desarrollo de nuestra querida Facultad, es que otorgo mi voto en esta primera instancia al profesor doctor Arturo Briba. Muchas gracias, claustrista Juan Gesuele. Voto por el profesor Briba. Muchas gracias, claustrista Sofía Grille. Voto por el profesor Briba. Gracias, claustrista Regina Guzmán. Voto por el profesor Briba. Hoy, claustrista Macarena Casavalli. Voto por Juan Mila. Claustrista Claudia Izquierdo. Voto por Juan Mila. Claustrista Branco Nerón. Ah, no, perdón. Claustrista Fátima Cope. Voto por el doctor Briba. Briba dijo, ¿no? Claustrista Andrés Trochansky. Luego de una discusión que hemos mantenido en nuestra agrupación, consideramos que el profesor Briba tiene un proyecto para nuestra universidad, para nuestra facultad, que coincide con los valores y las expectativas que tenemos en el conjunto de la CPR, y es por eso que doy mi voto al profesor Arturo Briba. Muchas gracias. Claustrista Adriana Tiscornia. Voto por el profesor Arturo Briba. Gracias, Claustrista Elizabeth Olavarría. Buenas tardes. Argumentar brevemente nuestro apoyo al doctor Juan Mila. Habiendo leído todas las propuestas de los decanables, consideramos que la del doctor profesor Juan Mila es la propuesta más integradora e integral planteada desde una concepción de la Facultad de Medicina en defensa de una educación pública y una universidad para todos, con mucha humildad, sin resignar absolutamente nada de excelencia. Gracias, Claustrista Nelson Cabrera. Voto por Juan Mila. Comienzo con el orden estudiantil. Claustrista Ana Clara Cedrés. Voy a argumentar. En estos 10 años que existimos como agrupación estudiantil, hemos tenido el principal desafío de ser fieles a nuestras ideas y principios, defendiendo un proyecto de facultad de cara a un modelo social donde exista la justicia y las oportunidades, donde el acceso a la salud sea un derecho consagrado, donde estudiar y hacer una carrera universitaria sea posible para todos quienes sientan vocación. Con errores y aciertos, hemos tenido un trabajo constante, un trabajo de todos los días, como antes nos gustaba decir. En nuestra presencia estudiantil, hemos intentado estar siempre a la vanguardia, intentando construir una organización estudiantil independiente, participativa y representativa, y en muchas oportunidades, como en las últimas elecciones, hemos tenido el honor de ser elegidos como la principal fuerza. En esta ocasión, nos toca involucrarnos en un proceso de elección de decano, una decisión que, como todos sabemos, es de suma importancia para nuestra facultad. Cuando definimos comenzar a discutir a quién íbamos a votar, nos propusimos romper con las lógicas que rechazamos y hasta en las que nosotros hemos caído. No queríamos hacer acuerdo entre paredes, a las espaldas de las representaciones que asumimos, y estábamos convencidos de que era necesario hacer público nuestros planteos, generar espacios para quienes estén interesados participen y ser claros en cuáles eran los reclamos y urgencias centrales en este periodo. Hoy, finalizado el proceso interno de definición para nuestra fuerza, a pesar de los retrasos y falencias que hemos tenido, reconocemos que fuimos siempre fieles al espíritu de nuestro alineamiento inicial y valoramos como un éxito haber puesto un conjunto de planteos programáticos en el demo de nuestra facultad. Queremos decir que en este proceso donde tuvimos decenas de reuniones y entrevistas, donde hemos tenido muchos intercambios y hemos llegado a algunas conclusiones que hacen que creamos que el proceso que hoy dio nuestra facultad para la elección de decano está lejos de estar a la altura de lo que nuestra histórica casa de estudios puede y debe dar. Por un lado, nos hemos topado con el triste hecho de que algunos actores intentaron aislarnos y deslegitimarnos. Esta práctica va en la línea de la intervención que algunos actores docentes han optado por asumir en el orden estudiantil. Invitamos a cambiar estas formas y a dar debates con otro nivel y de manera pública y franca. Por otro lado, nos alarmó cómo los candidatos estuvieron por encima de los programas. Nuestra facultad vive un vacío programático y de rumbo en el que quizás el actual decanato es una fiel expresión. Hoy transitamos una gestión que se caracteriza por estar pérdidas sin camino, por el abandono de los aspectos mínimos, por la ausencia de receptividad a los reclamos de los estudiantes. Vivimos en un momento donde hay grupos de actores que parecieran pugnar todos sus intereses inmediatos y creemos que lamentablemente no existe hoy una visión de facultad que pueda unir estos actores en muchos casos dispersos detrás de un proyecto. Todo lo contrario, los mismos se organizan en torno a sus aspiraciones particulares. Esa costa de la facultad que estas aspiraciones particulares se cumplen, sacrificando un desarrollo de la misma y por supuesto, en particular, de los estudiantes. Pero no solo son los estudiantes los que pierden, la sociedad en sí pierde. La sociedad dispone de recursos para la formación de profesionales, investigación y asistencia. Todos estos elementos pasan a segundo plano. El resultado es que existiendo recursos para formar más y mejor, para ofrecer una mejor y más asistencia, todos estos recursos que podrían repercutir para mejorar la calidad de vida de la sociedad, muchas veces se pierden. En este escenario es que desde el Frente de Participación Estudiantil buscamos en esta elección decano poner sobre la mesa un programa para esta Facultad de Medicina y es en base a esto que queremos dar nuestros apoyos. Hoy, facultad tiene que poner sus mayores esfuerzos y encaminar todos los recursos posibles a volver a priorizar la enseñanza de grado y posgrado, permitiendo una mejor formación para los estudiantes de su carrera y, por lo tanto, la excelencia de sus egresados. En este sentido, primeramente volver a posicionar el Consejo Facultad y sus órganos de gobierno como la verdadera conducción de la facultad. En este camino es que de los estudiantes existen diferentes demandas que estuvimos intercambiando con los decanables y que nos parecen la mínima para comenzar a caminar hacia otra facultad de medicina. Permitir una evaluación del plan de estudios de la carrera de doctor en medicina con la máxima participación de los órdenes. Crear un grupo de seguimiento, evaluación y apoyo al desarrollo de las escuelas de tecnología médica y parteras. Atender de verdad las denuncias de acoso en general y de abuso docente, revisando las actuales estructuras dedicadas a esto. Atender a la población que trabaja, buscando una mejoría en su trayectoria académica. Raquel Ballesté no solo ha demostrado sensibilidad con los planteos que se han venido haciendo, sino que sus características personales y experiencia nos hacen confiar en que tiene virtudes suficientes para llevar adelante las líneas de trabajo que entendemos que se tienen que integrar a otras que vengan de otros actores. Tiene condiciones para recuperar la facultad y poder unir y generar consensos detrás de una visión que permita hacer crecer nuestra institución y cumplir con su cometido social y aportar a la salud de las sociedades las diferentes funciones. Por todo lo anterior y porque nuestras diferencias y acuerdos hemos podido trabajar juntos de manera franca y honesta y porque confiamos en que va a asumir el compromiso de construir democráticamente una mejor facultad, votamos por la profesora doctora Raquel Ballesté para ser elegida como decana de Facultad de Medicina. Gracias, claustrista Mayra Sánchez. Por los mismos argumentos vertidos en sala, voto por la doctora Raquel Ballesté. Gracias, claustrista Mariana Eula. Por los mismos argumentos, voto por la profesora Raquel Ballesté. Gracias, claustrista Agustín Valentini. Buenas tardes. Por los mismos argumentos vertidos en sala, voto por la doctora Raquel Ballesté. Gracias, claustrista Antonella Baida. Por los mismos argumentos vertidos por mi compañera, voto por la doctora Raquel Ballesté. Gracias. Gracias, claustrista Sabrina de la Rosa. Por los mismos argumentos vertidos en sala, voto por la doctora Raquel Ballesté. Gracias, claustrista Matías Robalés. Desde la agrupación 58, como parte de nuestra querida Asociación de Estudiantes de Medicina, y desde la FEU, nosotros elegimos en defensa de nuestra casa de estudio, en defensa de nuestra herramienta de transformación, en defensa del co-gobierno, en defensa de nuestro primer nivel de atención y su fortalecimiento, para volver a nuestro plan de estudio 2008, con una inserción temprana en la clínica, para todos los estudiantes de doctor en medicina, en defensa de las carreras de la Escuela de Tecnología Médica y su fortalecimiento y crecimiento, en defensa de nuestro conocimiento científico al servicio de nuestro pueblo, que no se entregue a los monopolios imperialistas que se ha llevado adelante por los decanatos anteriores, en defensa de la independencia de los órdenes, en contra de la injerencia que ha pasado del orden docente en el orden estudiantil, que eso lesiona gravemente y también nos llama a ver cómo son las prácticas que se llevan adelante en nuestra casa de estudio y en la universidad, por un hecho histórico de romper el modelo de médico hegemónico, por un hecho histórico que hoy en día conduzca a nuestra facultad, un no médico, apoyamos a Juan Milo. Gracias, claustrista Ana Martini. Hola, buenas tardes. Bueno, después de hablarlo, de pensarlo con cada candidato, de pensar de nuestro futuro en nuestra casa de estudios, y dado lo planteado por las compañeras, vota la doctora Raquel Ballesté. La austrista Skylix Escobar. Bueno, luego de un continuo proceso de análisis de propuesta y discusión por parte de nuestra agrupación, hicimos un análisis del plan de trabajo de lo que hoy son los candidatos. Hemos decidido elegir a alguien que tenga compromiso con la salud de la sociedad, por su trabajo en las áreas que se desempeña, a alguien que nos otorgue cierta confianza de acuerdo a su propuesta de trabajo para los estudiantes y su gran trayectoria en co-gobierno. Por esta razón, la agrupación René Favaloro de la EM apoya la candidatura de la profesora Raquel Ballesté para ser decana de nuestra casa de estudio. Comienzo con el orden de egresados. La austrista Álvaro Cabrera. Buenas tardes a todos, señor rector, compañeros claustristas. Bueno, siempre es una alegría en esta casa de estudios volver a reencontrarnos. Realmente es esta asamblea la máxima expresión del gobierno universitario. Nos alegría mucho ser partícipes nuevamente de una elección de decanato. Hoy, la Facultad de Medicina se disputa y discute la conducción en los próximos cuatro años de quizás el servicio universitario más complejo que tiene la Universidad de la República, con más de 80 carreras de posgrado, más de 20 carreras de grado. Y con el respeto a todos los compañeros, creo que debe primar acá la percepción de la necesidad de reconstruir el co-gobierno, de respetar el co-gobierno, de reivindicar el co-gobierno y de poder hacer énfasis en la gestión de la enseñanza. Es por eso que hemos definido apoyar al candidato que, en nuestro entender, tiene la mayor capacidad de gestión probada y una indiscutida e intachable trayectoria académica. Por eso nuestro voto va para el profesor licenciado Juan Mila. Gracias, claustrista Mercedes Martínez. Mi voto va para el profesor licenciado Juan Mila. Gracias, claustrista Yamandú Bormúdez. Señor rector, integrante del claustro, hoy estamos frente a una situación histórica. Por primera vez tenemos la chance de votar a un profesor de la Escuela de Tecnología Médica. Creo que tenemos la oportunidad de, de alguna forma, como lo hemos llamado quizás, de alterar el status quo que ha gobernado durante muchísimos años y es la primera vez que históricamente podemos presentar a alguien que, como dijeron mis compañeros anteriores, tiene trayectoria, experiencia y conocimiento de la realidad de nuestra facultad. Y por eso que nosotros entendemos que hoy, el claustro tiene, reitero, la oportunidad histórica de poder votar a Juan Mila, hacia dónde va nuestro voto, para poder, sí, marcar una continuidad en lo que nosotros entendemos, el papel, digamos, de la docencia de la extensión universitaria y también de la asistencia. Saludo, por supuesto, a los dos excelentes candidatos presentados, tanto la profesora Ballesté como el profesor, que también fue presentado, a los cuales realmente también los saludo porque conocemos su amplia trayectoria. Pero nos inclinamos por Juan Mila por su experiencia y conocimiento de la propia facultad. Gracias, claustrista Magalí Rodríguez. Buenas tardes. Mi voto va para el doctor Juan Mila. Se están retirando. Claustrista Jorge Montaño. Buenas tardes. Voto por el profesor doctor Arturo Briba. Muchas gracias, claustrista Enrique Martirena. Voto por el profesor Arturo Briba. Gracias, claustrista Melina Rubiños. Buenas tardes. Voto por el profesor Arturo Briba. Gracias, claustrista Gustavo Musetti. Voto por el profesor doctor Arturo Briba. Estimados claustrista, el profesor Briba obtuvo 11 votos, el profesor Mila obtuvo 9 votos, y la profesora Ballesté obtuvo 8 votos. Por lo tanto, no se llegaron a las mayorías establecidas para esta primera votación. Corresponde abrir la hora de intercambio entre los claustristas, donde finalmente volvemos a tomar la votación. Se pueden presentar a candidatos adicionales en este club. Adicional presentado es el doctor Omar Alonso, que se agregan a la profesora Ballesté, el profesor Brida y el profesor Mila. Les pedimos silencio, por favor, que ya vamos a pasar a votar. Comienzo a tomar nuevamente la votación. Entiendo que hay otros integrantes del claustro que se han incorporado a la sesión. Claustrista Verónica Seix. Verónica. Bueno, voto por la profesora doctora Raquel Ballesté. Gracias. Claustrista Álvaro Dendí. Voto por la profesora doctora Raquel Ballesté. Claustrista Rodrigo Perna. Voto por la doctora Raquel Ballesté. Claustrista Verónica Pérez. Voto por la doctora Raquel Ballesté. Voto por la profesora Raquel Ballesté. Claustrista Cecilia Guillermo. Bueno, en esta segunda instancia otorgo mi voto a la profesora doctora Raquel Ballesté. Y voy a argumentar, además de sus riquísimos antecedentes académicos, la profesora doctora Raquel Ballesté cuenta con una profusa historia de co-gobierno, ocupando cargos en forma ininterrumpida en distintos estamentos de nuestras facultades del 2003. Y destaca cómo su participación en estos ámbitos le ha permitido tener diferentes miradas y perspectivas sobre nuestra facultad de medicina, ya sea desde el consejo de la facultad, como desde la comisión directiva del hospital de clínicas. En cuanto a la enseñanza de grado, la democratización del ingreso y la permanencia, asegurando la calidad de la enseñanza, son dos de sus objetivos. Analiza en profundidad el impacto de la implementación del estatuto del personal docente, planteando trabajar en el desarrollo de unidades académicas enmarcadas por la disciplina, incluyendo a las cátedras y a las diferentes carreras de la escuela de tecnología médica y a las parteras. Analiza la necesidad de fortalecer los posgrados académicos y el desarrollo profesional continuo, siendo su principal objetivo la difusión y contribución a la generación de conocimiento en los equipos de salud a nivel nacional. En cuanto a la integración con las escuelas, plantea que escuelas son facultad de medicina, por lo que cada una de las acciones que se tomen en los diferentes espacios de enseñanza, asistencia e investigación deberán ser equitativamente distribuidas entre todas las carreras de la facultad. Finaliza, en particular atención, nos mereció el capítulo dedicado a perspectiva de género, donde la profesora doctora Raquel Vallesté destaca que es prioritario establecer políticas claras sobre violencia, acoso y discriminación. Finaliza su plan de trabajo estableciendo que el co-gobierno es el modelo de gestión, que seguirá convencida de que es un modelo vigente, que le permitirá integrar y empoderar a todos los actores del demo universitario. Gracias, claustrista Juan Jesueles. Por los argumentos vertidos en sala por la claustrista precedente, voto por la doctora Raquel Vallesté. Gracias, claustrista Sofía Grille. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Gracias, claustrista Regina Guzmán. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Gracias, claustrista Macarena Cazaball. Voto por Juan Mila. Gracias, claustrista Claudia Izquierdo. Voto por Juan Mila. Claustrista Fátima Cope. Voto por Omar Alonso. Alonso. Gracias. Claustrista Andrés Trochansky. Voto por el profesor Arturo Briga. Claustrista Adriana Tiscornia. Voto por el profesor Arturo Briga. Claustrista Elizabeth Olavarría. Voto por Juan Mila. Claustrista Nelson Cabrera. Voto por el profesor Mila. Comienzo con el orden estudiantil. Claustrista Ana Clara Cedrés. Por los argumentos vertidos en la sesión, voto por Raquel Vallesté. Claustrista Mayra Sánchez. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Mariana Eula. Voto por la profesora Raquel Vallesté. Claustrista Agustín Valentini. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Antonella Baida. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Sabrina de la Rosa. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Matías Robalés. Voto por el licenciado Juan Mila. Claustrista Ana Martini. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Skylix Escobar. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Comienzo en el orden de egresados. Claustrista Álvaro Cabrera. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Mercedes Martínez. Claustrista Yamandú Bermúdez. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Magalí Rodríguez. Voto por la doctora Raquel Vallesté. Claustrista Andrea Lanza. Claustrista Carlos Fernández. No está. Claustrista Jorge Montaño. Claustrista Enrique Martirena. Claustrista Melina Rubiños. Voto por la profesora Raquel Vallesté. Claustrista Gustavo Musetti. Voto por la profesora Raquel Vallesté. Claustrista Marco Marquez. No está. No está. 8. 16. 19. Te quedan un segundo. Te quedan un segundo. Mila tiene cuatro. cinco Brida cinco no, cinco Mila tiene nueve y Briva tiene cuatro dos cuatro en esta segunda votación la profesora Ballesté obtuvo diecinueve votos, el profesor Mila obtuvo nueve votos y el profesor Alonso obtuvo un voto por lo tanto corresponde convocar a una segunda sesión del claustro lector para definir el decanato de la facultad de medicina para los próximos cuatro años levanta la sesión